Los desafíos que tenemos las mujeres periodistas y comunicadoras para seguir luchando contra la violencia, ya sea digital o en todos los ámbitos, es primero necesitamos espacios donde podemos recibir asesoramiento legal y psicológico, necesitamos que todas las oficinas, las empresas, el sector privado y también las organizaciones puedan tener ya de una vez por todas el protocolo de prevención de violencia de género, ese protocolo existe, es una exigencia pero no se cumple. El otro desafío que tenemos también las comunicadoras es contar con recursos para poder capacitarlos, porque hoy en día las comunicadoras y periodistas ya se encuentran con un oficio bastante precarizado y ya no queda tiempo para capacitarse, para descansar y para seguir tejiendo redes de mujeres que se contienen. Hoy en día por suerte existe la red de periodistas y comunicadoras del Paraguay, pero necesitamos llegar a todo el país y necesitamos también recursos para sostener, porque no hay cuerpo que aguante con tanta violencia.